¡Hey hola! Muy buenas tiendas y bienvenidos a un nuevo video para el canal Nos encontramos en leyendas Pokémon Arceus Y vamos a continuar con esta grandísima aventura Porque la verdad me apetece muchísimo Bueno, en el anterior episodio conseguimos Eh... salir Victoriosos de alguna manera de aquel combate Nos costó muchísimo la verdad Pero conseguimos alzarnos con la victoria Y hoy tenemos que hablar con nuestro querido General, que no sé de qué quiere Así que vamos a ir para averiguarlo Así que bueno gente, sin más dilación De... ¡Nos vemos! Bueno, vamos a continuar y vamos a ir al despacho del general A ver qué quiere Y bueno, yo supongo que será por lo del combate de Liga Vamos, seguro no es segurísimo Así que bueno, vamos a subir y a ver qué nos dice Vale, venga, ya estamos aquí Así que ha logrado calamar a Liligan Mi más sincero en Rowena Puede que en alguna ocasión los miembros del equipo Galacia Deban enfrentarse a Pokémon Pero... Es un mal menor con tal de poder vivir En la región de Jesuit Y disfrutar de paz y incuncordial De esa fisura de pasión temporal Presente en el cielo Habéis surgido tanto tú como esa misteriosa luz Que tanto los enfurece Pues no sé, tendremos algo que ver, ¿no? Mentiría si dijera que no se me ha pasado por la cabeza Que ambos sucesos estén relacionados Mas no disponemos de prueba alguna Que lo atestigüe Por lo que resulta imperante Que lo investiguemos O sea, que investiguemos las fisuras espaciotemporal Vale, esta encomienda ya está completada Y a ver que... No sé, a ver si nos pide algo O ya no tenemos más misiones Aquí tenéis deliciosos fumiñolos recién salidos del horno Me los quitan de las manos Atiborramos de deliciosos fumiñolos Recopilar apuntes de investigación de Pokémon Y dormir Como un leño para terminar bien el día Esto sí que es vida Bueno, pues otros dos Que no sé ni el huevo O sea, yo lo tengo... Yo lo tengo que hacer todo La investigación Todo Tengo la sensación de que llevamos a cabo Todos los días las mismas tareas ¿Crees que estamos... Avanzando? Pues yo creo que sí, ¿no? Quédate con esto, Mr. T Te servirá para crear un objeto muy interesante Bola ruidosa Un marimo ruidoso Y un lecho rizado Todo va viento en pompis No te preocupes A mi cita favorita me remito En cuanto te hallas a ti mismo Hallarás también el camino Creo firmemente en esas palabras En algún momento terminaremos la Pokédex Tan solo tenemos que creer nosotros mismos Bueno, y que yo... Y que yo la complete, ¿no? Al día siguiente Bueno, a ver qué nos cuenta ahora Buenos días Bueno, aquí tenemos a Cera ¿Sabes qué? Me han dado trabajo en el salón de la peluquería de aquí Es una oportunidad perfecta para que pruebes mis peinados especiales No te preocupes Es que no voy a abandonar mi puesta de guardiana de Lilligant Yo puedo con todo Eso espero, ¿eh? En fin, que te espero en el salón de peluquería Pásate cuando puedas Pues nada, nos tendremos que pasar ahora, ¿no? Me alegro de que Enredo haya encontrado una nueva aprendiza Para el salón de peluquería Ah, General Sorbus Acerca de un sol luna No te preocupes Todo lo que venga a Villa Jubileo a trabajar Proceda de donde proceda Bueno, pues Mira, qué amable, ¿no? Bienvenida, Cera Mr. Oti Me dirijo a la playa de Adelmore Ven conmigo Madre mía, pero Con esa exigencia Uy, ahí se escucha un ruido muy raro, ¿eh? Vale, a ver qué nos cuentan Estos individuos acaban de llegar a Hisui Y van a sentarse aquí En Villa Jubileo En primer lugar sobre el Equipo Galaxia Puso, eh... Bueno, en el primer lugar Que puso el pie Fue en esta playa Bueno Aquí fue donde comenzó todo Y del mismo modo Este será el albor de vuestra nueva vida Hemos oído que Hisui Es el lugar de incontables y temibles Pokémon Se lo hace Hombre Y también que el Equipo Galaxia Posee bastos conocimientos acerca de ello Y que os servís De sus extraños poderes Para desarrollar la vida La villa, que diga Correcto Todo lo que había oído Se lo debemos a Mr. D De la División de Investigación La colaboración de todos es crucial Para que nuestra Villa Jubileo Creen que prospere Gracias por admitirnos, General Sorbus Vale, ¿y ahora dónde está? La excelente labor que la División de Investigación Está realizando en el ámbito del estudio De los Pokémon Nos ha permitido expandir de forma segura Nuestras operaciones a nuevos territorios Y esto, por supuesto Nos permite admitir a nuevos miembros como ellos Mr. T Tu devoción por los Pokémon No conoce el límite ¿Es así? ¿Así es? Mmm Los Pokémon han causado estragos Entre nuestras filas En numerosas ocasiones Más sentir afinidad por ellos Es tal vez Una cualidad necesaria Para los miembros De la División de Investigación Nunca debemos olvidar Que los Pokémon son criaturas aterradoras Hombre, tan aterradoras tampoco Pero tanto si queremos vivir junto a ellos Como si no Tenemos que conocerlos a fondo Para dejar de temerlos Como general Recae en mí la responsabilidad De proteger a todos los habitantes de la Villa Aunque para ellos sea necesario Tomar medidas Bueno, y encima drástica General Ha llegado Nakat Del Clan Perla Creo que sé lo que quieres Mr. T Ve a dar una vuelta por la Villa Y fíjate en cuánto ha cambiado Gracias a los esfuerzos De tu división Cuando lo hayas terminado Venga a mi despacho Vamos a ver Eso supongo que será Que vayamos a A la peluquería, ¿no? Vale ¿Y por dónde está? Bueno Por aquí tenemos una casita Vale Vamos a Ah, es que aquí no puedo usar el Pokémon Joder En serio, ¿eh? Pensaba He montado A los lomos del Pokémon Pero no me deja Vale Ahí está el campo de práctica Oye Tenemos que hacer Las cosas ruidosas Esas que nos acaba de dar Kira Tenemos que hacerlo Así que Ya lo haremos próximamente Y bueno Pues Hombre Lo de la peluquería Molaría Creo que es por aquí, ¿no? Vale Un momentito A ver Petición nueva Sí Pero yo quiero saber Donde está la peluquería Salón de peluquería Ah, mira aquí Vamos a poner una estrella Vamos a ir a ver Qué tal Ya que estamos Y luego vamos al despacho De Sorbo Tengo por aquí Un montón de misiones, ¿eh? Oye, ¿dónde está todo esto? Vale, aquí no Oye, pero si he puesto una estrella ¿Por qué me sale una bandera? Vale, aquí es Mis peinados no tienen rival ¿Por qué no te pasas un rato? Te dejaré guapísimo Ya verás Vale Pues venga Genial Venga por aquí Vamos a ver que nos lía en el pelo También te lo digo A ver que nos lía Oye, pues no está nada mal, ¿eh? Siéntate, siéntate Bueno, pues ¿Cómo lo quieres? Corto A ver Muy corto Rallo en medio Rallo a un lado Rizado Trenza Oye, pues este me gusta Borrado Negro Blanco Carmesí Azur Y rosado Un momentito Hombre, yo creo que negro, ¿no? Yo que sé por cambiar un poco Bueno, pues venga Listo Venga, por favor Aunque ese pelo en el ojo no me gusta Vale, pues me pongo mano a la hora Me encanta En verdad No me ha llamado mucho la atención Pero bueno Pues ya está Hay que ver lo bien que te queda Te pongo lo que llevaba ¿Cómo? Ah, sí, sí, claro La gorra O sea que me he hecho el peinado para nada Pero bueno A ver Es que No sé Iré a probar Como es Y todo eso Y los peinados que tenía Y todo eso Aquí te espero para la próxima Pues nada Muchas gracias Vale, pues venga Vamos a entrar aquí Ya ves ¿Qué quiero generar ahora mismo? Es verdad Es que no No puede estar El despacho En la planta baja No, tiene que estar Arriba O sea que tardamos más en ir Que en otra cosa Oye, me parece que hay algo ahí Ah, no Que era la lámpara Vale, que no sabe lo que era Te felicito por tu trabajo En el Pantanal Camesí Tu próximo destino Será la Costa Cobalto Aunque debes saber Que en estos momentos Carece de un señor Que la guarde Déjame que te explique En esa zona También había un señor Hace uno año Pero por desgracia No abandonó Debido a un desafortunado accidente Hemos recibido informes Acerca del avistamiento De una extraña silueta Cerca De donde Donde habitaba el señor Pues la verdad Es que no La verdad es que no Vale, por si fuera poco Los miembros De las divisiones de seguridad Y artesanía Que se encontraban En la isla Escupefuego En busca de materiales Han subido El ataque de un fantasma No podemos permitir Que se profane El sagrado altar Señor Real En circunstancias normales Pediría ayuda A la guardiana de la zona Pero no va a ser posible Creo que sobran las palabras Te encomiendo Esta nueva tarea Vale, pues ya está Una isla sin señor La Costa Cobalto Tiene unos paisajes preciosos Te espero por allí No sin antes disculparme Por tener que acudir A ti de nuevo Con tu extraño Bueno, con tan extraño favor Mi trotilla es más que competente No me cabe duda Que llegará al fondo Del asunto Sí, es verdad Al fin y al cabo Tú fuiste O sea, fuiste tú Quien calmó al señor De los bosques Sé que cuentas Con una fuerza Y amabilidad sin igual Bueno, aquí tenemos A esta Selena Su siguiente destino Es la Costa Cobalto Es una zona más remota Que el pantalón Al carmesí El camino hasta allí Será un reto Haz de alcanzar El rango T Para que te permita Adentrarte en la zona nueva Derrota Pokémon O observa Cómo utiliza Cierto movimiento Para completar Tarea Y subir de rango Y tampoco olvides Consultar las peticiones De la pizarra Del laboratorio Vale, que tengo No sé ni qué nivel tengo Vale, lo puedo mirar A dos Y me queda 1330 Vale, pues En el capítulo de hoy Dudo que podamos Ir a A la Costa Cobalto Por eso vamos a dedicarnos A hacer las tareas De la pizarra Que había por aquí A ver Hay apuntes sobre peticiones Que el profesor ha recibido ¿Cuál quiere leer? Ojos de Suba Van Venga, los ojos Estos Vale Casimira De la división de seguridad Quiere pedirle un favor Relacionado con Suba Voy a preguntarte O sea, voy a preguntarle De qué se trata Vale Vale Pues ya está Eh, ¿dónde está? Es que aquí tengo misiones Por todos lados Eh, ¿dónde está? ¿Aquí abajo? ¿Estaba? ¿Puede ser? No Vale Con hierba azul Vale Ya tenemos otra petición Vale Pero no es lo que yo quería A ver, un segundito Eh Encomienda y petición No, espérate Aquí Una isla sin señor Esto Madre mía ¿Cuántos tengo, no? Los ojos de Suba Vale ¿Cómo se llamaba? Casimira ¿Aquí está? Vale Pues entonces tenemos que salir de aquí Ya os digo Bueno Vale, tenemos que dedicarle algún capítulo Seguramente a realizar todas estas peticiones Porque si no Es que no vamos a subir nunca de nivel Y claro Es que somos nivel 2 Para todos los capítulos que llevamos Claro Que como Como no me dedico Vale Tenemos que cruzar el puente A la derecha Y todo recto Vale Cruzamos el puente A la derecha Y todo recto Supongo que será esta ¿No? A ver Vale, sí Ese ya Hola Soy Casimira De la división de seguridad ¿Eres tú quien viene a ayudarme con el encargo? Si consigue atrapar un Suba Podría venir a enseñármelo Durante el día tengo una vista del INSE Pero cuando cae la noche No veo tres ni un burro Y como he aceptado el turno de noche Creo que me sería muy útil saber que tiene Bueno, que tiene de especial la división nocturna de los Suba Vale Pues creo... Tengo un Suba, ¿no? A mirar Ah, pues no Vale, pues vamos a capturar un Suba No sé dónde podrá ver Pero... En un segundito vamos Creo que la... A ver Un momentito Vale, vamos a teletransportar A ver, desplazamiento rápido No, espérate Un momentito Campo Dojo Ah, no, no puedo salir Ah, vale Creo que tiene que hablar con él, ¿no? Me pregunto si de verdad los Pokémon O sea, de verdad los Pokémon de una misma especie Pueden tener tamaño diferente Vale, otra nueva encomienda por hablar A ti si te da de maravilla Lo de otra parte Pokémon, ¿no? ¿Te importa que ha capturado algún Weasel más grande que el mío Y dejarlo a mi cargo? Te daría una buena recompensa Claro está Vale, pues... Me tocará, me tocará Es que... A ver, un segundito ¿Y por aquí no puedo utilizar esto? A ver, un segundito A ver si... Eh... No, espérate, un segundito Es que quiero salir de aquí Pero claro, la entrada principal Petición nueva Que lo que yo quiero es salir de aquí A contra, mira Si es que nosotros por aquí no lo hacíamos Vale, vale Yo me estaba rayando Y digo, ¿por qué no me dejes salir? Pero claro, me acabo de acordar que por aquí nosotros nos entrábamos Claro, eso sí Si eso da a donde hemos estado antes De la playa Con los nuevos visitantes Pues entonces entiendo que no debería dar la opción de... De irnos Claro, aquí sí Vale, pues creo que tengo... Weasel no sé Pero Subat seguramente tengo en el cajón Y como... No sé dónde... Vale, a la base de la prendera Como no sé dónde se miran en la aldea esta Los Pokémon, vale Pues los vamos a mirar aquí en un momento y ya está Que tampoco nos vamos a complicar mucho la vida Vale, creo que era... Creo que era con él, ¿no? Vale, quiero gestionar mi Pokémon A ver, ¿qué tengo por aquí? Vale Suba Tengo Lo vamos a mover Venga, por ahí Y... El otro no lo tengo, ¿no? No No tengo Pues también tenemos que capturarlo, ¿eh? Tenemos que capturarlo, sí o sí Vale, oye, ya que estamos vamos a... Tengo algún... Vale, no No tengo nada Para enseñarle Pues nada, le vamos a entregar la misión y ya está O sea, mirad qué fácil ha sido No nos costó ni capturar un Pokémon Pero bueno, más o menos Ya sabemos cómo ir subiendo de nivel Incluso puede ser que hagamos algún streaming o lo que sea Y hagamos... Eh... Bueno, subiendo de nivel Subiendo todos los niveles posibles Para así en futuros episodios no tener que volver a hacerlo Vale, tengo un montón de peticiones Vale, le voy a dar mi Subat Así que espero que no se me olvide conseguir alguno para el futuro A contar si le podía dar... Se lo podía dar desde aquí, tío Se es muy tontito Vale, venga Se lo damos A ver cómo son los ojos de Subat Porque no tiene, ¿no? ¿Cómo puede ser? Pero si no tiene ojo ¿Acaso estoy delirando? ¿Cómo consigue volar con tanta destreza si no puede ver? No tiene sentido Eso quiere decir que no depende de su ojo Sino de que cuenta con algún sentido secreto Que le permita orientarse ¿Qué voy a hacer yo ahora con el turno de noche? Si no hay nada que pueda ayudarme Pues... Pídele que le ayude, ¿no? ¿Cómo no se me había ocurrido antes? No tengo por qué ocuparme de todo yo sola Muchas gracias por el consejo Genial Buscaré a un Subat que pueda ayudarme Vale Pues nada Misión completada Vale, pues vamos a ver también la otra Lo de Weasel tenemos que hacerlo también pronto, ¿vale? Bueno, es que aquí tengo un montón de misión Así que yo creo que vamos a empezar ahí completando poco a poco Pero venga, vamos a entrar y vamos a ver todas las peticiones que tenemos Bueno, que nos queda solo una en el cárcel No sé si no dará tiempo de hacerlo hoy Pero bueno, ya por lo menos la dejamos hecha Vale, un segundito Y vamos a hablar con el profesor A ver si me sube de nivel Vale ¿Cuánto me da? 20 punta Bueno No está nada mal Vale Almira de la división médica Quiere elaborar una medicina con el veneno de Kraut Pues Si no me equivoco Tengo un Kraut, ¿no? Esto es que no me he fijado ¿Dónde está la división esta? Vale No puedo aumentar Vale, a ver División médica Creo que era aquí, ¿no? Reme Valeriana Almira, aquí está ¿Ha venido a ayudarme con el asuntillo de Kraut? Verá, lo del clandiamente Me han contado que el veneno del Kraut Diluido Se puede usar como remedio para el dolor lumbar El pobre señor Atax 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 ¿Qué? Lleva en cama bastante tiempo Precisamente por dolores lumbares Así que me gustaría probar a hacerle esa medicina El proceso para fabricarla ya me lo sé Pero me falta el veneno ¿Crees que podría capturar un Kraut En el pantalón al Kamesi y traérmelo? Pues creo que tengo un Kraut, ¿no? Mira, sí, lo tenemos Vale Pues mira que fácil, ¿eh? Así que tiene este aspecto Vaya carita más graciosa Pequeño Kraut ¿Me das un poco de tu veneno, por favor? Muchas gracias Con esto creo que podré elaborar la medicina Ya está Algo me dice que va a ser muy épica Tengan el aspecto en que tengan Los Pokémon nos pueden ayudar De líneas de forma distinta Y si hubiese un lugar en el que los humanos Y Pokémon colaborar Hacen para ayudarse y cuidarse Mutuamente Y de aquí nació Los Centro Pokémon Bueno, antes de pensar en esas cosas Tenemos que estudiarlos a fondo Vale Pues perfecto Vale Venga, pues ya tenemos la misión completada Cura total Caramelo de experiencia Ni tan mal, ¿eh? Vale, ostras Pues un momentito Pues mira la encomienda No, aquí Vale, pues de esta La encomienda me queda solo esto Y de peticiones Pues mirad Me queda todo esto Mirad todo lo que me queda Pero bueno Vamos a ir aceptando Todas las que podamos También tengo estas completadas Que tampoco tengo Muchísimas completadas Pero bueno Vamos a hablar con el profesor Y que me den otros 30 puntitos O 20 Vale 20, ¿no? Vale, pues poco a poco Así que bueno, gente Si ya Vamos a ir dejando el vídeo por aquí Espero que me haya gustado muchísimo Recordad que podéis dejar un fuerte me gusta Y que nos vemos En los siguientes episodios Chao Chao